Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les damos la bienvenida a esta emisión central de Teleíslas News. Iniciamos con toda la información importante de nuestro archipiélago. Se aproxima la temporada de huracanes. El pronóstico previsto para esta temporada de este año fue informado a través de un comunicado emitido por el IDAM. Asimismo, a través de una rueda de prensa, la directora del instituto manifestó que se prevé una temporada por encima del promedio normal, aunque no tan intensa como la del año anterior. En condiciones normales, se forman en promedio 12 tormentas tropicales, 6 huracanes y 3 huracanes mayores categoría 3 a 5, conforme la escala Saffir-Simpson en la zona del Océano Atlántico, Mar Caribe y el Golfo de México. Históricamente, entre mediados de agosto y mediados de octubre de todos los años, se incrementa la posibilidad de formación de ciclones tropicales. Se destaca que para este año existe un 60% de probabilidad de que la temporada esté por encima de lo normal, 30% de que esté cercano a la normalidad y un 10% por debajo de lo normal. Yolanda González, directora del IDAM, explicó la climatología de huracanes y tormentas tropicales para este año. De acuerdo al último comunicado del Centro Nacional de Huracanes, la temporada de este año tiene una probabilidad del 60% para que se presente con valores sobre lo normal en el área del Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México. En estas áreas se espera que se presenten entre 13 y 20 tormentas tropicales. De ellas, entre 6 y 10 alcancen la categoría de huracanes. Y de estos 6 a 10, entre 3 y 5 alcancen la categoría de huracanes mayor. Categorías 3, 4 y 5. Es por esta razón que se invita a la comunidad general a prepararse, estar atentos a los comunicados e informes que emita el instituto, desarrollar acciones para asegurar debidamente los techos de las casas, revisar los árboles que presenten amenaza por su débil condición y que puedan caer sobre las redes de energía eléctrica o casas. De igual forma, se sugiere que operadores de embarcaciones de poco calado, turistas y pescadores a seguir de cerca la evolución diaria de las condiciones meteorológicas y marinas y atender las recomendaciones emitidas por las capitanías de puerto. Y al respecto de la temporada de huracanes, la Oficina para la Gestión del Riesgo y Desastres aclara cómo se debe preparar la isla para la temporada. Teniendo en cuenta que el 1 de junio inicia la temporada de ciclones tropicales en el Caribe y en el Océano Atlántico y que esta se podrá extender hasta el 30 de noviembre, es importante conocer la opinión de la Unidad para la Gestión del Riesgo y Desastres. El funcionario explicó que sería bueno que la comunidad se una para tener un plan de contingencia. Tener un plan familiar o un plan comunitario de emergencias donde se identifican rutas de evacuación, puntos de encuentro, cuáles son los refugios cercanos, tener siempre a la mano un teléfono de emergencia para los organismos de respuesta y también el núcleo familiar, si es el caso. Disponer de un maletín de emergencia, el cual contenga, entre otras cosas, rayos portátiles de baterías, linternas en buen estado, tener un silbato y otras necesidades especiales. También tener a la mano los documentos, los documentos esenciales, y en caso tal tenemos que evacuar nuestras viviendas. Y por último, ayudar siempre a los vecinos para que ellos también realicen todos los preparativos necesarios antes de la emergencia. La Unidad para la Gestión del Riesgo estará divulgando esta información a tener en cuenta previo a la temporada de huracanes por medio de sus redes sociales. Y con el objetivo de evitar emergencias durante la temporada de huracanes que se aproxima, el Cuerpo de Bomberos del Departamento brindó una serie de recomendaciones a la ciudadanía. Ante los posibles eventos asociados a la temporada de huracanes que inicia en el mes de junio en el país y que trae consigo fuertes precipitaciones que causan inundaciones en las zonas más bajas de la isla, caída de árboles en zonas urbanas, así como también taponamientos en la red de alcantarillado por desechos, el Cuerpo de Bomberos del Departamento hace un llamado a la población a tomar todas las precauciones para evitar emergencias durante el segundo semestre del año. Todos los habitantes debemos empezar ya a revisar nuestros techos, a fortalecerlos, a revisar las ventanerías, a revisar puertas y toda esa infraestructura instalada desde el hogar que falló en el ETA y IOTA, hacer las correcciones para que no se vuelvan a presentar. Esta es la oportunidad para hacer podas controladas, tenemos todavía tiempo para poder pedir los permisos a la Corporación Ambiental para poder hacer esas podas que se requieren. El jefe del Cuerpo de Bomberos del Departamento indicó que para evitar inundaciones en las zonas más bajas del departamento se deben comenzar los trabajos de limpieza en la red de alcantarillado y evitar arrojar grandes desechos a estos. Todo movimiento ciclónico que tengamos en el Carribe va a traer aguas, lluvias y muchas precipitaciones. Eso quiere decir que todos estos líderes comunales desde los barrios deben empezar a limpiar las cañerías, limpiar todo ese sistema de recolección de aguas lluvias para que esté a su máxima capacidad. Según datos del IDEAM, se espera que esta temporada de huracanes en el país esté por encima del promedio, por lo que la entidad realizará un monitoreo permanente sobre todo el oriente de la península de La Guajira, el Mar Caribe y hacia el archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 4.147 beneficiarios de San Andrés, Providencia y Santa Catalina recibirán pagos de devolución del IVA e ingreso solidario. Una gran noticia en medio de la afectación económica generada por la pandemia. Desde este sábado 22 de mayo estará disponible la transferencia monetaria de devolución del IVA correspondiente al segundo ciclo del pago del año. Además, el incentivo económico número 14 de ingresos solidarios será abonado desde el 24 de mayo de manera escalonada a los beneficiarios bancarizados habilitados. A partir del día de mañana iniciaremos con pagos de transferencias monetarias no condicionadas, en sí con pagos para el programa de devolución de IVA y para ingreso solidario. El día de mañana iniciamos exactamente con los pagos de devolución de IVA para 398 familias. A partir del lunes iniciamos con los pagos de ingreso solidario para beneficiarios no bancarizados, los cuales pueden recibir estos pagos en supergiros. Y las personas bancarizadas reciben estos pagos en sus cuentas de ahorros o bajo la aplicación móvil. Ya todos los beneficiarios saben en dónde ellos pueden retirar estos tipos de incentivos. Los titulares de los hogares beneficiarios pueden hacer los cobres hasta el próximo 10 de junio. Y se mantienen en aumento los casos de COVID-19 en las islas. Hoy las autoridades reportaron 70 contagios. Para hoy el Instituto Nacional de Salud reportó 70 nuevos casos de COVID-19 en el archipiélago, para un total de 241 casos activos en San Andrés y 6 casos en Providencia. Los sectores con las cifras de contagio más altas, según datos de la Gobernación Departamental, con corte el 19 de mayo, son Avenida 20 de Julio con 20 casos, Sarive y San Luis con 15 casos y Centro con 14 casos activos. Para hoy no se registran cifras de fallecidos por coronavirus. Actualmente la unidad de cuidados intensivos se mantiene en un 65% de ocupación. Por otro lado, la vacunación contra el COVID-19 en las islas reporta a 13.100 personas inoculadas contra el virus en el territorio. En este día se da una de las celebraciones más importantes para la población negra en Colombia. Tele Islas News conmemora el Día de la Afrocolombianidad. El Día de la Afrocolombianidad se instituyó a partir de la Ley 725 del 2001, que tuvo como propósito conmemorar los 150 años de la abolición de la esclavitud en el país. La fecha coincide con la del decreto de ley que les otorgó la libertad hace más de un siglo, también un 21 de mayo, pero de 1851. Este día es una oportunidad para que todos conozcan la historia de la población negra en Colombia, sus luchas, sus aportes al desarrollo nacional y sus líderes. Es una fecha donde se abolió la esclavización en Colombia. ¿Por qué esclavización? Porque fue un sometimiento, fue un secuestro. Es importante esta fecha para resaltar los valores, los aportes que han hecho hombres y mujeres negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros en Colombia, en campos como la ciencia, la educación, la salud, el deporte, la cultura, la política, entre otros. Esta fecha nos permite también llamar la atención para que los distintos gobiernos trabajen en la igualdad de oportunidades de nuestras comunidades frente a la sociedad colombiana. La conmemoración que ya cuenta con dos décadas de tradiciones de vital importancia para el país, pues abre espacios de conversación en nuestra sociedad sobre los cientos de miles de seres humanos que fueron esclavizados en el territorio de la actual Colombia y sobre sus descendientes. Y a esta hora de la noche, conozcamos las noticias del municipio de Providencia y Santa Catalina. Una ciudadana de Providencia se queja de la situación por la que pasan muchos providencianos. La sobreviviente de cáncer manifiesta que no están viendo los cambios y que en su caso particular, a pesar de tener techo, sigue estando a la intemperie tras seis meses del huracán. Magola Taylor, quien vive en Rocky Pine, uno de los sectores más golpeados por Iota, dice que la situación no ha cambiado mucho tras el paso del huracán. A pesar de que le pusieron un techo, el agua sigue entrando. Me colocaron este techo, está lleno de goteras, desniveles, dejaron estas ventanas abiertas, se me cayó una pared allá atrás, colocaron una lona, se está cayendo la lona con la brisa, llueve, se moja, se rompió el pozo séptico y todo esto es igual, no ha cambiado nada en mi casa. Y no es únicamente aquí, en toda Providencia. A la abuela sobreviviente a cáncer y al huracán Iota la embarga la tristeza al ver la situación por la que está pasando no solo ella, pero la comunidad de Providencia. Qué tristeza de verdad, no sabemos ni a quién dirigirnos. Nosotros somos los que nos estamos mojando y no nos estamos haciendo los víctimas, somos víctimas. Todos aquí en Providencia somos víctimas. ¿Qué vamos a hacer cuando comience el hogacero? ¿Qué hay de las personas que viven en la calle, en las carpas? Qué tristeza me da cuando paso y veo esas carpas en el piso, no tienen dónde estar. Finalmente lanzó un llamado de auxilio en busca de un cambio para la situación que se vive en la isla. Le agradezco a quien nos puede ayudar, que por favor intervengan aquí en Providencia para que cambie la situación aquí en Providencia a todos, a todos que estamos aquí, a la intemperie, a la deriva. Y continúa la disputa sobre el predio aledaño a la cooperativa de pescadores para el desarrollo del proyecto Estación de Tráfico Marítimo en World Providence. Tras el almirante Matos haber dado declaraciones a Teleíslas News, en donde se dijo que el proyecto está suspendido y que no habían intenciones de construir en el lugar hasta verificarse jurídicamente que todo está en orden. Hoy se conoció una carta dirigida a la Secretaría de Planeación, en donde la Armada expone criterios jurídicos por la cual el proyecto no requiere licencia urbanística de la Secretaría Municipal de Planeación para realizarse. Esta casa periodística ha intentado comunicarse con el secretario de Planeación Municipal, Greg Huffington, sin que haya sido posible. Teleíslas News estará al tanto de una respuesta por parte del secretario o de la Alcaldía Municipal, en cabeza del alcalde Jorge Norberto Gari. Y la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Comunitario inició una serie de actividades enfocadas en el empoderamiento de la mujer providenciana, denominada Activando los Sueños Femeninos de World Providence 2021. Como parte del proyecto Activando los Sueños Femeninos de World Providence 2021, hoy se realizó una jornada deportiva y de relajación tras el huracán. La actividad busca que éste comience a retomar las iniciativas de negocios y hace parte de una propuesta de la Secretaría de Desarrollo Social para el Emprendimiento de la Mujer en diferentes áreas. La meta es que después de las actividades que estamos desarrollando, se pueda llevar a cabo cada iniciativa de negocio que tienen ellas. Antes, en el año 2020, antes del huracán, nosotros habíamos focalizado 13 unidades productivas. Al mes después del huracán, aumentó a 45 y en estos momentos tenemos más de 150 ideas de negocios. La alcaldía gestionará capacitaciones y capital semilla para estas ideas de negocios. Para el martes y miércoles habrá un taller de pintura y el montaje de murales. Para el jueves y viernes se tendrá una capacitación en emprendimiento. Inicialmente se le va a entregar a las mujeres providencianas que tienen ya ideas de negocio porque ya están focalizadas herramientas para que puedan desarrollar ese gran proyecto. Y de esta forma la mujer será independiente económicamente. Ella misma sentirá que es productiva. Activando Sueños Femeninos busca la unión del género desde el emprendimiento de la feminidad. Ponte al día con tu tecnomecánica. Ten presente la fecha de vencimiento de este. Haciéndolo proteges tu vida y la de los demás. En la vía, abraza la vida. Una campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte. Hasta ahora continuamos con todos los acontecimientos culturales del archipiélago. Avanza a su tercera fase la competencia de ClipFest 2021. De 31 propuestas pasaron 26 participantes. Participantes de ClipFest 2021 ya pasaron el filtro jurados y el storytelling y guiones. Cristian Bernard dio detalles en torno a los que quedaron. Sí, señores y señoras, 10 proyectos musicales, 16 proyectos documentales se encuentran ya en las calles de las islas y en otras ciudades rodando, grabando. Así que estamos a la espera de que sea lo mejor de lo mejor en producción, tanto musical como audiovisual en este ClipFest 2021. Así que mucho ánimo a esos participantes y nosotros, por supuesto, seguimos a la expectativa de todo lo que viene. Y nuevamente la administración le recuerda a la comunidad, niños, niñas y adolescentes que están a tiempo de participar y vincularse a la Escuela de Formación Artística Sandino Manuel Ellis. A clases de guitarra, bajo, violín, piano, percusión, batería, música típica, entre otros, podrán vincularse los niños y jóvenes del archipiélago. Esta es una oportunidad para que las personas interesadas aprendan y o fortalezcan sus habilidades por medio de la música y el arte. Un nuevo curso en la modalidad de música urbana se ha creado, que será liderado por el artista local Jiggy Drama. Mi nombre es Jiggy Drama y si te gusta la música urbana, igual que él, improvisas temprano en la mañana, entonces dile a tu mamá, tu hermana, tu papá, cualquiera de la familia que te inscriba ahora mismo a la Escuela de Formación Artística EFASME, tienes plazo hasta el 24 de mayo. Dono. Cuídate y cuida a los demás en las vías, en la vía abraza la vida, no tomes mientras manejes. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial les envía este mensaje.